Mis hermosos ángeles de la abundancia, vosotros que sois abundancia de vida, ¿qué mensaje tenéis? ¿Qué mensaje les vais a enviar a don Leo con los reyes magos de abundancia? Vamos a ver. Y vamos a ver una mariposa, ¿qué mensaje tiene para vosotros o vosotras? El mensaje Leo de los ángeles de la abundancia. No basta con soñar o rezar, también tienes que llevar a cabo acciones positivas, de acuerdo con la orientación divina. Trabajar de manera coherente tus prioridades, las hará florecer como un exuberante jardín de flores. Bueno, pues los ángeles de la abundancia os están mandando este mensaje ahora que comienza el año. Que sigáis trabajando sobre todo con positividad en que vais a llevar a cabo aquello que emprendáis sobre todos los proyectos. Y sobre todo los que sean en orientación divina hacia lo que es ayudar a otras personas en alguna forma, de la cual lo estéis haciendo o lo vayáis a hacer. Y sobre todo cuidar vuestras prioridades. Eso hará sobre todo florecer ese hermoso jardín que hay en torno a vuestras vidas. Os ha salido a la mariposa verde. Sois personas versátiles, capaces de adaptaros a todos los cambios. Y sobre todo tenéis la capacidad de vivir en dos mundos. Bueno, este es el mensaje de los ángeles de la abundancia para los Lea. Gracias.